¿Cómo cargar inalámbricamente un móvil que no tiene puerto de carga inalámbrica? El caso es que los cargadores inalámbricos tienen una salida de 5 voltios normalmente. Hemos soltado las piezas porque para hacer la carga inalámbrica tenemos que ir directamente a los polos donde lleva los 5 voltios. El positivo tiene toda la pinta de ser este. El positivo es el de central y el negativo son los dos exteriores porque están conectados. Si os fijáis están conectados entre sí. Entonces a ver cómo sacamos los cables de aquí. Es más complicado. Lo que se me ocurre es quitar el puerto de carga y soldar positivo o negativo en cada lado. Vamos a quitar esto de aquí. A ver si soltamos el puerto de carga. Creo que lo mejor va a ser aspirar primero. Por si lo extraño. Como veis yo lo he calentado todo y se ha soltado. Lo que yo quería. Ahora. Tengo que comprobar. Mi plan es usar estos dos puntos para conectar por detrás el cargador inalámbrico. Entonces tengo que conectar el negativo a uno de ellos y el positivo al otro. Tengo que comprobar primero que estos no tienen conductividad con ninguna posición. Y el negativo va con el negativo. No sé por dónde conecta pero conecta. Creo que es esta parte que puedo cortar. Aquí lo mismo. Vamos a separarlos cortando esta zona con un cúter. La carga inalámbrica al final es lo mejor porque los conectores terminan estropeándose. Pero da mucho menos el conector físico de lo que debería. Entonces hay que recurrir a la carga inalámbrica. Os recomiendo siempre comprar móviles con carga inalámbrica. Vamos a ver si lo he separado. No es suficiente. Pero ya no. Estará conectado por detrás. Por detrás no tiene pinta. Si no puedo así voy a tener que pasar los cables. No puedo. Un agujerito. Voy a crear un par de agujeritos en los huecos que han quedado. Qué raro si está bien cortado. Esto como son multipistas. Vamos a ver dónde ha quedado. Vamos a ver ahora. Sigue conectando. De alguna manera tiene de conectar. No sé en dónde. Algo se me escapa. Es muy gordo. También podría ser. Que no lo haya cortado el todo porque es una superficie muy ancha, muy borrada. Ahora ya no conecta. Estupendo. Ya tenemos una posibilidad. Este vamos a usarlo de positivo. Y este, como ya está conectado al negativo, lo usamos de negativo. Ya solo nos resta. Comprobar que no está conectada ninguna otra parte. Perfecto. Vale. Pues ahora vamos a tirar un pequeño cable de ahí, del positivo allí. Mejor dicho, igual lo que voy a hacer, va a hacer lo mismo. Es lo mismo. Aquí ponemos un pequeño cable. Y aquí, allí. Vamos a rascar aquí en el positivo. Para tener más superficie de contacto para soldadura. Lo soldamos, remontamos todo y le procedemos a poner el cargador inalámbrico. Tiene cuidado de no pasarse. Igual el sueldo ahí directamente. Tiene que ver un poquito. Tiene que ver un nido positivo y negativo aquí, ¿no? No ha molido. No, no está. Un nido. Vamos a ver. Vamos a coger el estaño. Vamos a coger el estaño. Deducido que es ese, porque al final la masa, lo que es el negativo, suele rodear todo, suele estar conectado a todo. Y el positivo, al ser de carga, tiene que tener cierta... La pista tiene que ser un pelín grande. Y como hay tres aquí que no tienen pista siquiera porque va por dentro. Porque esto es un PCB multicapa. Entonces... Este tiene que ser positivo sin duda. Entonces, antes de soldarlo vamos a cortarlo ya a medida. Esto tiene que ir así. Y aquí. Y soldado ahí. Donde hemos quedado. No sé si os fijáis, he llevado el positivo a esta esquina donde no tiene contacto con nada más. Hemos cortado la pista. Vamos a ver. Vamos a comprobar que efectivamente no está conectado con nada. Que no hay ningún corto con nada. Aquí tiene que pasar. Pero aquí con el negativo no. No pasa. Bien. Pues ya tenemos el camino para llevar hacia la parte de atrás. Y conectar ahí lo que es el cargador inalámbrico. Bueno. Vamos a montarlo como estaba. Un proceso bastante delicado. Había que quitar las tarjetas antes de nada. Lo que son los soportes de tarjetas que lleva este Hyundai. Digo Hyundai. Huawei. Y luego esto va quitando todos los tornillos y soltando todo. Ahora vamos a ir al sentido contrario. Colocando las piezas en su sitio. Lo más complicado es primero meter la parte de arriba. De esta forma. Y vamos apretando hacia abajo. Llevándolo todo a su sitio. De esta forma. La cámara. Cuidado de no mancharla. Esto tiene que quedar muy bien preto. Es importante. Pero vamos que está todo bien apretado. Así. En esta situación. Esto así en su sitio. Esto tiene que meterse bien para adentro. Es la cámara frontal. Esto aquí. Hay que meterlo también. En su sitio. Esto tiene que meterse bien para adentro. Y ya está. Bien. Comprobamos que funcionan los botones. Y los hemos puesto bien. Están bien puestos. Así que listo. Por un lado. Esto está listo. Y luego lleva esto. Y he metido. Es el conector NFC. Aunque. Así. En esa posición. Y no sé si lleva esto. Primero. Las cámaras y demás. Que hemos soltado. O sea. Esta es la pantalla. Los conectores de la pantalla. Bueno. Pues si seguimos con el tema. Como veis. Le he quitado el NFC. Mientras el móvil. Se. Mientras vaciaba el móvil. Y. Simplemente se lo he eliminado. Porque al final. Va a ir aquí. Este de carga. Y dicho. Bueno. Como va a tapar el NFC. Y no va a funcionar. Pues lo quito. Y ya está. No hay ningún problema. Porque al final. No lo. La persona no lo va a usar. La dueña no lo va a usar. Así que. Así se queda. Esto va así. Ahora va. Si no equivoco. Esto encima. De esta manera. Así. Este va. He echado aquí. Este por debajo. Y esto por aquí. Voy a probar que está todo bien puesto. Voy a probar que está todo bien puesto. Lleva estos dos tornillos. Los negros van en las esquinas y en la parte inferior. Voy a meter los primeros. Esto va aquí metido. Así que metemos ahí acción. También se la va tomando debajo de la patita. Creo que ya está. Y ahora es cuestión de ir poniendo los demás tornillos. Aquí viene. Aquí viene. Aquí viene. La reparación. Antes los relojeros reparaban los relojes de precisión. Hoy en día la labor de reparar un móvil de estos de última generación con tanta pieza pequeña es más bien una labor de relojero, de relojero de móviles. Vamos a conectar la batería también y comprobaremos que enciende. Vamos a verificar que hemos conectado todo correctamente. ¿Qué? Ahí está. ¿Te régimen? ¡Dami! ¿Tienes mi teléfono por ahí? Ponemos este conector en su sitio también. vamos a probar que está todo bien vamos a probar que enciende bien, enciende, funciona, parece que funciona bien vamos a esperar y la apagamos bien, ahora vamos a apagarlo bien, vamos a seguir poniéndole el resto de piezas esta venía por aquí hay que buscar la posición pero aquí engancha y tiene que quedar bien metido bueno, escogemos los palmitos que nos han quedado por aquí y seguimos poniéndolo esto estamos haciendo el proceso a la inversa si lo queréis desmontar es hacer esto mismo con el revés soltar todos los tornillos tenemos que ir soltando las piezas que están encima de unas de otras con cuidado haciendo palanca viendo donde está algunas pestañitas donde se amarran entonces hay que ir haciendo palanca con cuidadito con un destornillador finito y tal a ver si este me parece que no había que ponerlo todavía entonces ahora tenemos que pasar un fino cable desde aquí viene aquí el módulo del altavoz con el vibrador creo que es no, el altavoz solo con alguna otra parte viene aquí entonces los tornillos que quedan aquí abajo estos de abajo son negros y estos son grises entonces para pasar el cable me parece que voy a tener que tener un pequeño agujero al plástico otra opción sería poner el módulo de carga por fuera pero para eso tendríamos que tener el conector conector bien y en este caso no ha sido posible lo que he pensado es como va justo el cable ahí van a hacerle un pequeño agujero aquí y pasarle por aquí al lado del cable en esta zona vamos a parar esto entonces vamos a hacerle ese agujerito que no tocar esta pista que viene por aquí así justo para meterle un cable vamos a limpiar el punto del estaño el estañador a ver si nos cabe ya cabe estoy usando un una de punta fina porque al final para estos trabajos es mejor entonces este cable todavía no nos entra también es bastante gordo a ver como nos coincide así más grande y nos va a quedar y nos va a quedar ponemos aquí tenemos que sacar dos cables que tengan en cuenta eso entonces uno puede ser por ahí y el negativo lo vamos a poner al lado así que vamos a hacerle una perforación más ancha así mismo limpiamos con el con el cúter el exceso del plástico y Gracias. Gracias. Bueno, por aquí pasamos los cables. Primero lo vamos a soldar. No sé qué iba. Bueno, estañamos. No hagáis esto encima del móvil porque os voy a dejar una gota en todo el móvil. Bueno, pues así más o menos. Lo que pasa es que se encoge. Vamos a limpiar la punta. La tengo todavía con restos de plástico. Tenemos que ver el color plateado donde pueda agarrar el pestaño. Como en esta ocasión. Así. Comprobamos que está bien. Vale. Está bien soldado. Y el negativo que viene a ser este. Bien. Lo saltamos ahí. No me gusta cómo ha quedado. Vamos a comprobar también. Está bien. Sí. Vale. Pues ahora pasamos para el hueco. Hemos practicado la pieza. Y aquí no queda bien porque esto nos pega. Queda bastante aquí. Y aquí en el plástico. Pero bueno. Al final, como todo va a quedar a presión, no importa mucho. Lo que me preocupa es que luego esto quede... que esta zona no quede bien cerrada en la tapa. Pero bueno. Tendrá que ser así. Ahora van los tornillos. Los tornillos. Lleva negros. Lleva negros. Lleva negros. En la parte inferior. Y aquí. Y aquí. Tendrá que ser así. ¿Qué es eso? Entonces esto, va a quedar, al principio tiene que quedar así, lo que voy a hacer yo es recortarle aquella, esto es un plástico que está alrededor y sobra, sobra bastante. Entonces voy a separarle lo que tiene de protección, voy a ver hasta donde llega el circuito y recortarle un poco, porque es que esto es una pasada, lo que tiene aquí de sobras. Está pensado para un Galaxy S3, ¿veis? Toda esta esquina, casi toda, sobra. O sea que puedo recortar un buen cacho. Espero no cargármelo, espero no cargármelo. Aquí no tiene más que metal. Entonces, los conectores, lo que es el cargador, la parte de carga, vamos a poner aquí. De esta forma. Y los cables, vamos a llevar... A ver cómo los llevamos ahí. Igual lo mejor es doblar hacia arriba. Al fin y al cabo, son pistas de cobre. Volvamos hacia arriba, el 5 voltios ya sabemos que es el de arriba, y lo pegamos. Esto lo pegamos. A parte de carga es esta, así que lo tenemos que poner así, aproximadamente. Ahí. Esperemos que esto quede bien. Positivo es el de arriba. Este es el negativo. Este es el doble ahí. Igual terminamos de poner los tornillos. Llevados aquí. Aquí. Y aquí otro. Bueno, se ha sobrecalentado el flash, así que se ha apagado, a lo que voy, le ponemos negativo aquí, y este positivo aquí. Bueno. Vale, negativo. Bueno. Y vamos a comprobar si carga. Y vamos a comprobar si carga. Este tiene un indicador de conexión que le tengo tapado al consello porque molesta bastante por la noche. Entonces, si le ponemos en el cargador, ¿veis? Que se enciende. Y ya está cargando. Aquí indica carga. Así que está todo perfecto. Ya tenemos que ponerle la tapa. Así que... El 60% y cargando. Perfecto. Ya podemos prescindir del conector. Listo, amigos. Hasta otra. Listo. Listo.